Me va a ser, con fortaleza o el par, es que queda su granadito, vos verás que tu granadito se encuentre. Me da mis sueños, una pesadilla, que te lo pierdes, tú me piensas tú, y para qué voy a contarte un cuento, si quieres nada o soñar, y para qué voy a contarte un cuento, si quieres nada o soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!